Esta cuesta 20 dólares Miren esta bolsa chicas Cuesta 20 dólares Dentro trae su correa Ya la chequeé Aquí tenemos esta mochila Por 25 dólares Esta bolsa de charol está muy bonita 20 dólares Dentro tiene su correa larga Ya la abrí Aquí tenemos esta pequeñita Tiene este pequeño monedero En 12 dólares Michael Kors Por 120 dólares Miren esta que linda En su asa Cuesta 25 dólares De la marca La Terra Dentro tiene su correa larga Aquí tenemos esta Que es una Kate Spade En 100 dólares Dentro tiene esto Que la verdad no tengo idea Tal vez es como un Tapetito Cuando te vas de picnic Es lo que parece Para mí No tengo idea Y aquí tenemos esta mochila Que es pequeñita En 30 dólares Vean su correa Me encanta que tenga su nombre Esta de K&Y Por 30 dólares Esta Real Loren Creo que ya se las había mostrado Anteriormente Esta hermosa Por 90 dólares Esta bolsa Vean como es de al lado Tipo acordeón Este es el frente Y cuesta 25 dólares Tiene su correa larga Adentro Vean es bastante espaciosa Aquí tenemos otra bolsa Michael Kors En 120 dólares Calvin Klein Es una crossbody En 50 dólares Chicas Esta bolsa Esta bolsa Esta preciosa Es de piel Es una italiana Divina Firenze Vean que hermosa está Dentro tiene su correa Y cuesta 100 dólares Está hermosa esta bolsa Chicas Aquí tenemos una que es Por 40 dólares Eso corre a larga Aquí tenemos una london folk En 25 dólares Vean dentro Tiene su correa larga Y bueno Ahí tiene una dust bag Vean estas chicas De la marca Trina Con este monedero En 30 dólares Su correa Esta es una Nine West Por 30 dólares Muy bonita Me gusta muchísimo El color Su correa Esta Michael Kors Está bastante grande Cuesta 120 Este también tiene un monedero De la marca Trina En 25 dólares Esta mochila Que es En 40 dólares Esta es una Nine West En 30 dólares En 30 dólares Ahí este monedero Chicas hay muchísimas bolsas Que ya no sé ni qué mostrarles Vean Les voy a dar un Ay vean este En forma de corazón 25 dólares Nunca había visto En forma de corazón Está vaciada Bonita Está bonita A ver Chicas Chicas Hay bastante 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 Vean aquí hay una Que es Ay pero no tiene precio No no tiene precio Me sigo Me sigo A ver Esta Esta parece una italiana Ah si Es una italiana Y cuesta 70 dólares Hace una valentina Yo creo que así rápido Se las muestro Chicas Así nada más Una vista rápida Chicas Esta es una mochila 25 Nanet Lapor A ver esta Esta cuesta 100 dólares Esta es la marca Que nunca me acuerdo Qué marca es Y no trae su etiqueta Original A ver A ver Por acá Por acá Que les muestro Vean aquí hay otra De corazón Vamos a ver cuánto cuesta 20 dólares Ay que les muestro Chicas Ay vean aquí Hay otra Otra vez Cuánto cuesta Cuesta 40 dólares Cuesta 40 dólares Vean esta es una Kipling En 40 dólares Y la tienen en color azul A ver otra vez La misma Es la misma Es la misma Que vimos Es otra Ah es la misma Diferente color Una Nine West En 30 dólares También trae su monedero Vean también Trae esto Para que puedas Abrir las puertas Sin tocar Con tus dedos Con tus manos Este es Este es Este maden En 40 Está bastante Grande Parece un costal Este Este es Una Anklein En 30 dólares miren aquí hay otra Michael Kors es igual a los que le mostré hace rato anteriormente si vean 120 cuesta lo mismo es igual, diferente color esta en 25 también es una mochila la marca Isabel esta hermosa bolsa es una Calvin Klein en 60 dólares vean está bastante anchita esta bolsa vean abajo hay otra chiquita esta es una Crossbody muy chiquita, Calvin Klein la parte de atrás en 50 dólares esta es una Patricia Nash son de cuero tiene estas dos bolsas en frente la tienen en 90 dólares también tiene estas dos bolsas aquí atrás su dust bag y vean esta de atrás también es de ella ahorita se las muestro también de cuero en 80 dólares en 80 dólares y aquí tenemos esta Steve Madden con este monedero en 30 dólares es una bolsa mochila es una bolsa mochila aquí tenemos otra Patricia Nash en 70 dólares gracias 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 Gracias. 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 Y vámonos con los leggings para hacer ejercicio, este cuesta $13, este negro en $12, este floreado es un Calvin Klein en $16. Este cuesta $13, esta falda short, porque debajo trae un short en $16. Este trae aquí en las bolsas, en $13. Y ya por último este, también es un Calvin Klein en $16. Este es un top para hacer ejercicio New Balance por $8. Este trae doble por $15. Gracias. 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 Gracias.